Usted tenía que salir. Vamos a ir a buscar a Menchito. Vaya a buscarlo usted. ¿Y así le dicen? No, pero casi. Vamos a ir a buscar a Menchule. Vamos a ir. Bueno, yo le incluyo a usted como usted también se favorece después. Bueno, que yo sí, pero... Pero no le voy bien. Esperamos que ella lo dijera y mire, ve. A Maitra le vamos a decir nosotros la verdad. No, vamos rápido, hombre. Sí. Te voy a morir. Así está, mire. La pura cancana, la pura tabla. Está chayita. Mire, mire. Y está dando un solo resoplito. Mire, mire. ¿Tú crees que está ahí de gente alentada esa, mire? Como que tuviera 15 años hasta la muchachita ya. Ah, comiéndole las uñas. Ni agua, ni frío, nada. No le importa nada, mire. Ella lo que quiere es ver a su... Almencho. Príncipe azul, convertido en... Bueno, a ver qué va, pero... Miren dónde está la lava. Laurita. Usted sabe que este puesta es famoso para esto. ¿Sí? Laurita. Ah, pero está bien acompañada de la cara, tío. Ah, bien acompañada de Malespina. Que no sabe qué. A cualquiera se van embelicando. Ya imagino los consejos que le van a dar. Sí. Miren. Como que abonando anda. Miren. 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 sí quiero ver está bien está bien ¡cucho! a ver a ver hay que no le entienden las cosas cuando le preguntaban que entienden ah, ya no le preguntaron que es el personaje por eso le dije que no había terminado el video con nadie porque él sólo le olvida ah, ella es novio de esa muchacha de amigos así ¿te vuelan como ustedes cuando hayan problemas? no, solamente con Juan siempre, el que necesita pegarle Juan, le quería pegar a David a David le quería pegar es que Juan es loco Juan es loco, la verdad, no tiene que ser eso y él tiene amigas también si, bastante va, entonces, ¿por qué ponen en el plan de querer golpear a David o por qué se va a hacer? si, yo se le digo yo puedo tener amigos también si, es que si se puede, no sé por qué se pone en el plan es bien raro es bien raro que sea así algún día va a entender que tiene amigos y tal vez tiene novio también no queda así de nada y algún día va a tener también ay, déjelo de la casa, Juan es loco bastante si ya ahí le está embelecando, a ver con qué cosa déjela aquí aconsejando la casa ay, sigue siendo así la cara ¿cómo crees que voy a dejar que le dé consejo a la Laura así? mire a la Laura a ella, todo amén 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 es lo que está hecha anda con cualquiera de la verdad eso, eso entre mujeres ellas mire a la Laura así le vas a hacer, así lo vas a agarrar de la cara es chico de luna mire así lo vas a agarrar entre mujeres ellas se entienden a ver lo que están hablando mire a la Laura esa Laurita ya, ya, ya la guardeo a pedazo fue una regañada ¿y usted confía? si estuviera con otra persona yo no dijera nada si estuviera con otra con su esposa yo no dijera nada porque ella fue y Mencho es buena gente pero la cara si estuviera con Menchito o con la ardilla practicando con la ardilla todavía pero la cara a Mencho no lo menciono es que es tu huelule tranquila porque eso no lo cuidan entonces no le voy a quitar todos los hielules hasta los hielules si yo no lo cuidan mire, mire que es como una conseja pues ah y la otra gila ¿por decirle no? gila la gran calabaza mañana vamos a salir casi le está diciendo Es que acá va a venir de pelada, igual que aquel que me cuentan No se ha echado De pelada va a venir Es que alcanza a oír ya No, yo le voy a comprar un teléfono también, me voy a poner celoso No se ha echado Ya va a ver que si, ya va a ver Es que se alcanza a oír lo que están diciendo Los valeros de los ojos son recibes pero los oídos Esa dicha nunca va a tener teléfono Nunca ¿La labra? ¿La labra? No Si, bueno que si Bueno y la labra va a llevar puya porque la ardilla no tiene Si, también puede tener teléfono Pero el número de la cara o no? No se lo rego ni el Esa dicha es la pura ¿Qué? Pero no, mire, se llevan bien Ah, están, miren Miren Hasta el brazo le eche, le dice Ay, la estén de la cara Entre amigas le dice Miren 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 Yo voy, yo voy a ir ahí abuelita Yo voy a ir Miren 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 Amigos Amigos Yo con el me llevo bien sol Amigos Ya estoy viendo Están los peluches Que no sé qué, que no sé cuánto D I M H M M Miren 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 está muy pequeño y quien dice que son algo el hecho que le gusta que son algo no se equivoque tampoco yo no me equivoco yo no lo que soy algo es celoso es como que no pueda también el que no tiene novia yo ya tengo yo ya tengo edad caro ay si me puede ver esta barba espesa me estás aliando mire 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 dos pelos que es cabros sí yo sé que sí sí o no sí 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 más gracias le mentira de algún modo de la que la de otra con ese dicho no te juntes ya hombre sí sólo somos amigos vaya vaya amigo pero yo escuché otra cosa que le gusta y además de me gusta o sí que tiene que le guste que tiene de malo eso el novio de los bichos ahora desde 13 años y ya se han acompañado yo no me acompañaba pero ya tuvo novia tres años entonces tampoco yo no me la viene a tener cabalito a los siete años este enfermo no cuesta no cuesta no me hable por favor para la casa vaya para allá mire se va a sentar y ya mejor me voy para que ya no esté enojado y es que hay más animalitas y señor está siempre a la verdad y decir que esta gente lejos no le voy a llamar a las 10 que junten Ven allá, eso es bueno, para que todo usted como lo van a ir viniendo a buscar a la casa Que le llame, eh Mire pues, venga, ¿y a qué los han mandado, pues? ¿Y a qué los han mandado, pues? Nosotros vamos en busca de... Nosotros vamos en busca de Carmelo, eh Pero usted, mire, ya perdimos gran tiempo ahí, güey Ay, puchica, si fuera su hermana, ¿qué hubiera hecho? Ay, hubiera pasado, después Ah, sí, después que anduviera ahí, ya lo diera con otro bicho, ya otro, ya otro Ya me quedo, tío Vamos a buscar a Carmelo Acuerde que la noemía anda que se muera, por ejemplo No, no, nosotros no, nosotros vamos a buscar los venidos Nosotros lo andamos buscando porque alguien lo anda buscando Desesperadamente ¿Alguien lo anda buscando usted? ¿La policía? Quienes no es una broma, eh Ah, ya, ya, pero no vamos a visitar, vale Si, como lo voy a decir ¿Usted es el cerco que lo tiran, mí? No, usted un cerco se los avienta. Usted no es detención, ¿eh? Así, si lo fueras siguiendo una vaca y no se estiraba al cerco. Ah, pero hay que tirarle de aquí para allá. Vale, pues eso se lo estira. ¿No corta los alambres? No, no corta. Ah, pues, corta los alambres, ¿no? Pues sí, lo andan buscando desesperadamente. Ya saben que lo quieren comer, quizás. Para los almuerzos. Para el almuerzo. Para el almuerzo. Frito. Entonces yo me voy. ¿Ah? Me voy entonces. No, no sé quién lo andan buscando. Ah, porque el demé está buscando. Es de miedo. Ah, se va, pero del miedo. No, me vi que lo andan buscando, pero... No, no es miedo. Ay, mira, hasta le brillaron los ojitos. Muy engrano, juro al dios. Nada, me acaragela. Va. Yo voy. Ahí lo andan buscando la almuerzo, desesperadamente. Mírala. Llorando la almuerzo. Llorando la almuerzo. Está llorando. Está llorando. Colgada en una tela metálica. Yo no sé por qué anda llorando, pero... Me ha hecho usted. Un mar de llantas. Pero esa mujer anda llorando. Ya me voy, entonces. Sí, vale. Sí. Está deteniendo un mar. Dale. Alguien. Alguien está llorando. Ay, que melo, mi amor. Ya veniste. Es deportivo. ¡Ay, amor! ¡Ay, qué contenta! Mi día de no verte, amor. Sí, la verdad que sí. Sí, yo tenía días de no verte. Me siento feliz por verte. ¿Y qué te habías hecho? Por ahí estaba, dijo, trabajando. Ay, yo aflegida, que ya no te había visto. Ah, ya por ahí, yo para allá, con tu anita, que no encontramos tiempo. Verdad que sí. Ay, yo sí te extrañaba durante todos días. Ah, yo también. Estamos igual entonces, porque yo extrañaba y dije, me había visto la mamá de mí. Ay, yo igual. Tal vez lo juntaban. Sí, pues la verdad que sí. Y todas las suertes que aquí lo juntaban. Sí. La verdad que sí. No, pues qué bueno. Me alegro, pues. Está feliz de estar aquí. Sí. Ay. 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 Ay.